Y hola gente, si no lo evitamos en otro videito para el canal con la nueva línea de sangre de Mitsuki Si, Mitsuki, así que mini clip para que sepas quien es Mitsuki Ojo por ahí que posiblemente vas dentro de unos días O prácticamente el domingo que viene estaría esta nueva línea de sangre aquí en Shinolife Así que sin nada más que decir comencemos con el videito del día de hoy Bueno gente, comenzando con el video aunque prácticamente ya habíamos comenzado No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita Algo importante en esto también antes de comenzar No olvides que por cada like Real Games nos está regalando 3 Real Coins Así que apoya el video bro, dale like y suscríbete Ojo, también muy importante que ya falta solamente un día para que nos den el código O prácticamente saber cuántos spins nos van a regalar Por el momento ya va más de 1000 spins Ojo, más de 1000 spins Y también más de 150k de Real Coins Así que ojo, ojo con el like, ojo con el like por ahí, con el like Dicho eso vamos directamente a la línea de sangre de Mitsuki Hace unos días Real Games publicó este tweet Pum, sí que prácticamente no se ve muy bien Pero ya se nota, ya se nota quién va a ser bro Hace unas horas publicaron este video Ojo por ahí que prácticamente ya podemos ver la transformación Está bien guapa bro, bien guapa Pero también tenemos un pergamino O prácticamente tenemos esto que se llama Despertar del Espíritu Cobra Que ojo por ahí, yo no lo tengo Pero tengo, o conozco a alguien que sí lo tiene Que lo van a ver en este momento Que se llama Santi Bueno aquí ya estamos con Santi Y prácticamente esta sería su transformación Y ahora mismo se está equipando la segunda transformación Ya te digo yo, está toda guapa bro Mira esto, hay un poco de diferencia Ahora está tirando en la segunda fase Está tirando un aura de color azul Pero esta se llama Serpiente Sabia Si no me equivoco en español Se llama Serpiente Sabia La que subió Real Games al video Pero la que está probando Santi es del Espíritu Cobra La que tengo... La que yo no tengo, pero él sí tiene Así que ojo por ahí Dicho eso, prácticamente van a lanzar su ataque Y quita 80k de daño Si te soy sincero Está bien guapo bro Está guapa Aunque prácticamente esto sería remasterizado Para la nueva línea de sangre Porque ya va a venir Mitsuki Para estar obviamente en la línea nueva de sangre No sé cuántas veces lo repito, pero nice Va a estar bien guapo bro Mira a través del video de Real Games Ya te digo yo que está hermosísimo bro Pues nada, confirmado Confirmadísimo Que tenemos a Mitsuki Dentro de algunas actualizaciones Prácticamente el domingo aquí En Shindolife Así que pues sin nada más que decir Era un pequeño video para decirte eso Si ya lo sabías Enhorabuena crack Fieratiburumastodonte Y si no lo sabías Pues ahora ya lo sabes Ahora sí Sin nada más que decir Yo por aquí me despido No olvides suscribirte Activa la campanita Y hasta la próxima Adiós Soy Mario48 Y este es Son Goku Que nos está acompañando por aquí Aunque también dicen que ya vendrá Su línea de sangre Así que estar atento Suscríbete Dale like Para que no te pierdas Esos 1000 spins Y esos 150k de Real Queens Hasta la próxima Y adiós Soy Mario48 Y nos vemos Dentro de unas duritas Chau Chau